Yo nací y crecí en un ambiente familiar en el que la depresión sencillamente no existía. Mi papá siempre fue un tipo fantástico, pero para mi papá la depresión era un tema de vagos. Eso es un vago, o sea, las tristezas eran falta de motivación o como decía el falta de hambre, ¿no? Como mi papá decía, el hambre agudiza el ingenio. Y en parte tienes razón, en parte tienes razón, pero cuando nació Josefina yo viví de primera mano la depresión postparto. ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? Que se me caía el mundo encima. O sea, yo con Joaquín sentí como me llegó este motor de vida, ¿no? ¿Qué nota? ¿Qué chévere? O sea, esto es una inspiración permanente. Y de repente cuando nace Josefina me dan esa cosita. Y yo de 41 dije yo, ¿qué hice? A mí cómo se me ocurre. ¿Qué es lo que me produjo? ¿Yo qué estaba pensando? O sea, cuando este ser humano tenga 20 y yo tengo 60, o sea, ¿qué me pasa a mí? Y entonces empiezo a entrar en esa dinámica. En ese momento además rechazé un trabajo en Canadá y empecé como unos meses sin trabajo. Entonces empieza como, se me empezó a juntar todos, se me empezó a juntar todos. Y se me junta además la crisis de la mediana edad. Entonces tengo... ¿Eso existe? Eso existe, tal cual. ¿Qué? Porque lo viví de primera mano. Para mí la crisis de la mediana edad, yo creo que la gente lo puede interpretar de muchas formas, pero es muy sencillo, los hombres cumplimos 40 años y estamos en la mitad del camino, ¿no? Llegas a un punto en el que te das cuenta, ah, ok, llegué a la mitad del camino, ¿qué hice? ¿No? Con 40 años. Y no importa qué tanto hayas hecho, siempre te va a parecer que, como ya pasó, y se pasó tan rápido. Dicen que en un momento se me pasó la mitad de mi vida, se me pasó la mitad de mi vida. Y ahora, y ahora entonces viene esta bajada y, ¿qué es lo que tengo para ofrecer? ¿Y qué tipo de hombre soy? Y creo que la crisis de la mediana edad es una oportunidad en la que o tratas de modificarte hacia afuera y entonces te tratas de ver más joven y te compras un carro deportivo y entonces te separas y entonces te buscas... Exactamente, y te vas a la discoteca, ¿no? No, que cada uno tiene su... Yo no lo juzgo, cada uno tiene su forma de hacerlo, pero creo que eso simplemente es un camino hacia después darte un golpe más duro. O aceptas y te vuelves vulnerable y permites deconstruirte. ¿Cómo lo manejaste tú, Juan? ¿Cuál fue tu mano, amiga? Pues ahí vamos, pues mi esposa, viví la bicicleta. La vida. Y darte cuenta. Y de terapia. O sea, como decir, ok, me está pasando algo. O sea, de repente, porque si yo nunca había pensado en que la muerte era una posibilidad, era una salida, no porque había pensado en que me podía llegar a suicidar, pero tener momentos en los que tú dices, ok, es que si me muero ya todo es más fácil. Es que el día que me muera todo va a ser más sencillo. O sea, y descubrirte con esos pensamientos y dices, bueno, ok, no, espera, ¿cómo fue que pasamos de la vida y la vida es fantástica y la vida es lo mejor? ¿Cómo pasamos a esto? Entonces, ok, aquí está pasando algo. Y empiezas a buscar, empiezas a leer y empiezas a decir, ok, yo necesito encontrar algo, necesito salir de eso. Y la forma es de adentro hacia afuera. Entonces, vamos a romper en mil pedazos y armémonos otra vez para ver qué tipo de hombre quiere ser para el resto de tu vida, ¿no? Porque eso es. Juanpa, cuando, yo creo que hay un tema cultural muy, muy vasto, y es que los hombres, los hombres no sienten, a los hombres nunca les pasa nada, los hombres son los fuertes, los hombres son los que aguantan todo, los que pueden todo, y es una carga impresionante, ¿sabes? Es una carga además injusta porque no es, no pueden, nadie puede con todo, ni las mujeres ni los hombres, los seres humanos no podemos con todo. Pues justamente eso, ah, perdona, perdona. Y este, y esta, y esta, y esta búsqueda, digamos que esta, esta, este encontrar cómo voy a manejar lo que estoy sintiendo y esa conciencia de lo que estaba sintiendo no es, no es habitual. Los hombres como que pasan por encima de eso, bueno, los seres humanos pasamos por encima de eso, como que no tratamos de esculcar un poquito más a ver qué es lo que está pasando, por qué estoy sintiendo esto, por qué no me gusta, por qué no quiero, porque estoy pensando que, que de pronto mejor no estar, que de pronto mejor si ya acabamos aquí, ya, ya hice, ya hice lo que quería hacer, ya. Sí. Esa conciencia te llega a ti, ¿cómo? No, pues es que son, son, son muchas, muchas cosas. Pero esto es en un tiempo largo. Claro, claro, es que, es que no es como que tú dices, ah, ok, listo, estoy viviendo la crisis de la mediana edad, perfecto, ya me di cuenta, no, empieza ese proceso de deconstrucción y de reconstrucción. Yo llamo este proyecto The Midlife Opportunity, la oportunidad de la mediana edad, es la crisis de la mediana edad, la oportunidad de la mediana edad. Estamos en un momento, vivimos un momento histórico en el que se habla mucho del patriarcado y de forma muy justa, movimientos como el Me Too han puesto en la palestra el daño que el patriarcado le ha hecho directamente a las mujeres, pero es que indirectamente el patriarcado nos ha hecho muchos de los hombres también. Esta idea de que podemos con todo, de que somos fuertes, de que tenemos que tener dinero y que tenemos que tener a la esposa más guapa y tenemos que tener el mejor carro, y tenemos que tener, eso lo tenemos metido acá y tenemos que ser esposos, padres, amantes, amigos, trabajadores, súper inteligentes, deportistas, tenemos que ser todo y poder todo y como ha callado, como ha callado porque no puede mostrar debilidad. No, pues que huevón si dice que algo le pasa. Ah, es un huevón, ¿no? Ay, ¿cómo así? Ay, no. Ay, no, pues, sí. Entonces, realmente, como ejercicio de empatía, empecé a decir, ok, si yo, si yo, que tengo un trabajo que he soñado, que me da la posibilidad de viajar, de conocer a estrellas y trabajar con estrellas, que tengo una esposa re guapa, re inteligente, ¿me entiendes?, que me apoya en todo. Si tengo dos hijos sanos. Divino. Si tengo un hobby, además, que me lleva por las montañas y tal, y yo me puedo sentir así, yo quiero que otras personas sepan que yo me puedo sentir así, para que tú, 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 cuando te sientas así, sientas, ah, ok. Porque si ese estandarte, ¿me entiendes?, que todos pensamos que no tiene por qué pasarle nada malo, se puede sentir así, yo también tengo derecho a sentirme así. Y necesito encontrar un espacio en el que pueda hablar con otras personas que también se sientan así. ¿Y qué vas a hacer? Es decir, yo sé que tú estuviste, hace poco, hace unos meses, estuviste en... En Bután. En Bután. Estuviste como en esa búsqueda, me imagino que es preparándote, porque tú eres un tipo que lo que va a hacer, para lo que vaya a hacer, se prepara. Eres un tipo de persona, sí, y por eso todo te sale bien. Tú estabas en esa búsqueda personal. Vamos a suponer que sí, claro, que a Laura. Bueno, pues sí, pasamos a la experiencia. No improvisamos nada, para nada. No, a veces las cosas sean espontáneas, son chéveres, pero la improvisación no sé si sale bien siempre. Entonces, te vas en la búsqueda personal o en la búsqueda para poder hacer esto. ¿Esto qué es? Esto es, vas a dar una conferencia, esto es, esto es un libro, esto es un audiolibro. Esto son muchas cosas. ¿Qué vas a hacer? El proyecto, TMO, digamos, como la oportunidad de la mediana edad, son experiencias y es a través de charlas, porque no son entrevistas porque yo no soy periodista, entonces son charlas, con amigos, con expertos, con hombres, en principio, en principio con hombres. Entonces, a raíz de estas, de compartir estas experiencias, en donde cada uno tiene algo que decir de cómo ha hecho para superar esa crisis de la mediana edad, o esa depresión, o este problema de salud mental masculina, por así llamarlo. Vamos a crear esta plataforma en donde otros hombres puedan, uno, ver estas charlas, sentirse identificado. De aquí tiene que salir una fundación, en donde demostremos cómo a través de la terapia podemos tener avances importantes y para los hombres que no puedan, de pronto, tener acceso a esa terapia, tengamos un pool de doctores que los puedan atender. Esto tiene que terminar una charla, tiene que terminar o jalar un libro, porque se va a demorar porque necesitamos recopilar mucha información para después tener como ese manual en donde digamos, venga, esto es lo que cientos de hombres hemos experimentado. Además, estás empezando de cero porque esto es un tema del que no se habla. O sea, la salud mental masculina, eso es un tema que no se toca. No se toca. O sea, no se toca nunca y creo que los hombres tampoco lo expresan fácil. Pero esos videos, ese material audiovisual, nos va a servir a las mujeres también, ¿o no? Absolutamente, porque sirve para que los hombres entiendan por lo que están pasando, sepan que otros hombres están pasando por lo mismo y las personas que rodean a esos hombres tengan también herramientas para poder comunicarse con esos hombres y decirle, oiga, ¿por qué no busca ayuda? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no...? ¿Me entiendes? Es que haya... Es realmente... Es que hagamos como una caja de herramientas. No solo para los hombres, sino para todo el mundo. ¿Qué has descubierto tú a medida que has ido hablando de esto con los hombres? Que todos estamos pasando por lo mismo. Y que nadie dice... No hay un solo hombre de 40 para 30 y... 40 que no esté pasando por lo mismo. Todos, todos. No hay uno solo que no se siente y le cuente y me diga... Sí. Venga, le cuento. Venga, le cuento y empieza. Los matrimonios, los hijos, las responsabilidades, ¿me entiendes? Es que se empieza a volver pesado. Hoy es 10 de diciembre. Juanpa, ¿cuándo tenemos esto? O sea, ¿para cuándo tienes proyectado salir con el primer material? No, eso ya está como andando, digamos. Todavía le estamos dando forma de muchas formas, de otras maneras, pero como te digo, es que hay que recopilar mucha información primero. Y como, ya sí, yo improviso bastante, pero hay ciertos temas de los que tengo que sentirme que estoy muy bien informado y muy bien nutrido para poder hablar. Exacto. Espontáneo, 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 no improvisante.